Gracias a las ediciones de la Universidad de Magallanes, Margarita Macuc podrá publicar su tesis doctoral en lingüística, que tiene que ver con la comprensión de textos de los estudiantes y las teorías implícitas que trabajan los profesores al respecto. La profesional trabajó con docentes de enseñanza media de Valparaíso cuando se cuestionaba esta enseñanza en el puerto. Macuc concluyó que hay tres teorías implícitas entre los profesores, de las cuales los mismos no son conscientes. Una teoría lineal, que es más bien una teoría reproductiva de la lectura, que se apoya mucho en la memoria. Una teoría interactiva, que es una teoría que es bastante constructiva de la comprensión y donde el lector tiene más participación. Y una teoría literaria, que es esta teoría que predomina mucho. Margarita Macuc subrayó que contó con la guía de la destacada profesora Marian Peronard y el psicolingüista español Manuel de la Vega, en esta iniciativa financiada por el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Mesa Sub. Espera además que sea de gran ayuda para quienes hoy estudian y la comunidad en general.